Cancún, como cualquier ciudad del mundo, ha sido escenario de diversos crímenes. Sin embargo, el caso de Jin Sokerkuri resulta emblemático por sus características, las cuales permitieron que un hotelero de prestigio social, con poder económico y alianzas políticas de alto nivel, explotara sexualmente durante más de dos décadas a casi un centenar de niñas y niños, sin que nadie tomara medidas al respecto. Con autorización de distintos hombres y mujeres, participaba en la que, según la Procuraduría General de la República, es una red de pornografía infantil relacionada de forma directa con el crimen organizado. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les presento un caso más, y esto se debe en gran medida a los comentarios del video del caso de Florans Cassell, el cual si no han visto les dejo por aquí arriba un enlace. Muchos de ustedes me pidieron que siguiera haciendo más videos de este tipo, y bueno, aquí lo tienen. Eso sí, antes de comenzar, quiero dejar bien en claro que mucha de la información que aquí les presento fue recabada del libro Los Demonios del Edén, el cual fue escrito por la periodista Lidia Cacho. Así que, sin más perámbulo, también espero que les guste muchísimo. Muchas gracias, y de nueva cuenta, vamos a comenzar rápido, porque este video también pinta para ser bastante largo. Jan Tomahana Sukarkuri nació en Vichirri, Líbano, el 19 de septiembre de 1944. Él, en su adolescencia, viajó a México de manera ilegal, y se quedó en Guanajuato en casa de unos tíos que habían migrado a México por la época de Porfirio Díaz. Después de una disputa familiar, se trasladó a Guerrero, donde decidió comenzar una nueva vida con la meta de hacerse millonario. Fue en Acapulco donde conoció a su actual esposa Gloria Pita, cuando ella tenía aproximadamente unos 15 años de edad. También es muy importante que recuerden ese nombre, porque más adelante explicaremos el papel de esta mujer en toda la historia. Sukarkuri, gracias a su gran capacidad para hacer negocios, y sobre todo su notable habilidad para rodearse de personas ya posicionadas, fue haciéndose de una riqueza bastante considerable. Se dice que él comenzó con una fuente de sodas en el aeropuerto de Cancún, y también un par de tiendas que vendía playeras para turistas. Él, en una ocasión, también fue llevado a las oficinas de migración de México, y ese hecho fue súper importante, porque lo llevaron porque no tenía papeles que acreditaran su estancia legal en México. Ahí conoció a otro libanés, llamado Kamel Nassif, mejor conocido como el rey de la mezclilla, y él pidió que lo liberaran, ya que este hombre se encargaría del papeleo. Después de eso, ambos comenzaron una relación de amistad muy estrecha, y comenzaron a hacer varios negocios, donde supuestamente Sukark pone el dinero, y Nassif era el que ponía el nombre. ¿Usted conoce a Jan Sukarkuri? Claro, es amigo mío. ¿Usted lo apoyó, lo ayudó para...? Lo ayudé a arreglar para su estancia en México. Eso es en lo que lo ayudé al señor. Yo la verdad no lo conocía muy bien, que digamos, lo vi dos o tres ocasiones, lo invitó a cenar. Tuvieron que haber sido buenos amigos, porque no cualquiera le presta otro 300 mil dólares y le manda un abogado en una circunstancia como esta. Es una persona noble, señor. No soy ni el primero ni el último, él siempre ha ayudado. Poco a poco, Jan Sukarkuri se dio a conocer en las altas esferas de la sociedad, y comenzó a codearse con políticos de alto nivel. E incluso se dice que muchas de sus víctimas llegaron a ser las hijas de todos sus colegas de la política. Este hombre se dice que vivía aproximadamente dos semanas del mes en Cancún, y el resto del tiempo viajaba donde tuviera mil negocios. Así que después de un tiempo, él ya era propietario de 50 villas, operador del Hotel Sol y Mar en Cancún, y aparte tenía su nombre tres tiendas de artesanías en el aeropuerto de Cancún, además de mil negocios más. También él era propietario de un restaurante en Los Ángeles, y también de una mansión en esa misma ciudad. Y de ahí nos vamos al año 2003, que es cuando todo empieza. Ya que una mujer de supuesto nombre Emma, y digo supuesto porque todos los nombres de las víctimas fueron cambiados por temor a represalias, pero la verdad es que si investigan un poco se van a encontrar los verdaderos nombres de las víctimas, pero vamos a dejarlos así para evitarnos problemas. Emma comenzó a sufrir de abuso por parte de Johnny, que era como le decían a la edad de 13 años. Ella pensaba que Sukarkuri era bueno, porque siempre les regalaba dinero a las niñas y varias cosas que ellas necesitaran, incluidos los estudios y también ayudaran los gastos familiares. Al inicio les decía que les daba dinero porque él tenía mucho, y le gustaría que lo empezaran a ver como un miembro de su familia, por lo que les pedía que le llamaran tío Johnny. Él también siempre se hacía pasar por uno de los tíos de una de sus compañeras de clase, así que cuando las chicas llegaran con chofer, sus madres no harían muchas preguntas. Y digo, tiene un poco de sentido. Pero bueno, todas estas jovencitas eran acosadas cada que Johnny estaba en Cancún, y muchas de ellas no sabían ni siquiera qué pasaba. Empieza a ser como que un juego, como que, cierra los ojos, no te va a pasar nada, tranquila. Pero cuando era su turno de ser violadas, él les decía algo como, todos los hombres hacen esto, es mejor que te prepares desde ahorita. Y después este hombre las obligaba a callar. Este hombre, por ejemplo, decía que eso era lo que los papás hacen con las niñas, eso es lo que todos los papás hacen con sus hijas. Varias de estas niñas tenían necesidades económicas muy grandes, razón suficiente para regresar con su car. Además, también después de la primera vez que el hombre abusaba de ellas, estas chicas comentaban que una vez que entraban con Johnny, ya nadie podía salir de ahí, porque él tenía videos de todo lo que hacía. Este hombre grababa los encuentros sexuales con cada una de sus víctimas mediante una bocina negra con una cámara en su interior. Y después, por si eso no fuera poco, se obligaba a verlas cada video en una computadora. Así que esa era una arma todavía más poderosa para poder tener a todas controladas bajo el miedo. Después de maltratarlas y de hablarles de la manera más despectiva posible tachándolas de mujerzuelas y demás, les decía que nadie les iba a creer, porque él era un empresario de gran renombre y que si hablaban, sus madres las tacharían y las echarían de su casa por fáciles. Y también a los hermanos que obligaba a sostener relaciones sexuales, les obligaba a que ellos serían los que entrarían a la cárcel por violadores. Sin embargo, también después de un rato, a cada uno les comentaba que eran sus niñitas y que quería que estuvieran en la mejor escuela y que fueran alguien en la vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, la táctica que este hombre tenía era suplir las carencias familiares, tanto económicas como afectivas, de cada una de estas niñas para que una vez que entraran en confianza y que tuvieran confianza, abusar sexualmente de cada una de ellas. Y esto lo hacía de manera espaciada, para que nadie se diera cuenta del abuso. Y una vez que lograba acostarse con ellas, comenzaba a introducir el miedo, diciéndoles que eran sus perras, que nadie las quería por estar usadas. Pero por otro lado, también les seguía dando cada vez más y mejores cosas para que siguieran con él. Y de esa manera, ellas mejoraran su calidad de vida económicamente hablando, claro. Pero poco a poco, las cosas se fueron tornando aún peores, en las cuales obligaba a estas niñas a tener relaciones sexuales con chicas más grandes para su propio placer. Cuando terminaban, el se mofaba de cada una de ellas, metiéndoles más terror, porque si ahora comentaban algo de lo que sucedía, la gente se enteraría de que eran lesbianas y nadie las iba a querer, por estar usadas y demás. Pero a su vez, también les empezaba a dar cada vez mejores cosas y les empezaba a pagar la escuela. Así que por ese motivo, Johnny se sentía el dueño de cada una de ellas. Todo ese material pornográfico lo dejaba almacenado en un ordenador y en dos cajas fuertes. Uno ubicaba en Sol y Mar y otra en la villa de sus hijos, donde presuntamente Gloria Pita, su esposa, se encargaba de difundirlo en internet, ya que dicen que ella era una experta en la creación de sitios web. Yo tengo videos tuyos donde estás con otras niñas y donde estás con mi esposo y los voy a sacar el día del juicio. Y por si eso no fuera poco, en varias de las reuniones que ofrecía, diversos jóvenes asistían, ya que Zucar les daba permiso de mantener relaciones sexuales. Posteriormente, se presumió que era con el objetivo de grabarlos o de enlazarlos de manera directa en las diversas webs de sexo en vivo, las cuales, para ese momento, empezaban a tomar bastante fuerza. Por otro lado, se dice que la esposa de Zucar Curi fue una de sus víctimas y con el paso de los años pasó a ser una víctima de abuso en negación, la cual posiblemente sufre o sufría o no sé del síndrome de Estocolmo, el cual se caracteriza porque se crea un vínculo entre los rehenes y sus captores. Y bueno, tenemos que recordar que esta mujer se casó con él cuando tenía 15 años de edad. Todos esos videos eran comercializados y guardados en un departamento en Cancún donde semanas después alguien pasaba a recogerlos. En esa red de pederastía estaban involucrados alrededor de 18.000 menores de edad, procedentes de diversos países, siendo la segunda más grande de México. Cuando Emma decidió hablar fue con la abogada Verónica Acacio, quien tenía una fundación encargada de la defensa de menores. Y así fue como comenzó esta búsqueda por saber quién era ese famoso empresario libanés. Sin embargo, Zucar Curi se dio a la fuga mucho antes de que empezara su verdadero proceso. En una conferencia de prensa otorgada por Lady Campos y Miguel Ángel Pexén en la que confirmaban la fuga del empresario libanés mostraron todos los datos de las víctimas violando todo su derecho al anonimato. Así que de inmediato se tuvo que poner tanto a las víctimas como a sus madres en refugios para que estuvieran lo más lejos posible de la prensa que buscaba a toda costa sacar fotografías de ellas. Después de eso, Emma también tuvo que hacer una reunión o una especie de conferencia en la cual ella pedía que por favor se centraran en el pederasta y no en ellos ya que básicamente se estaba desviando toda la atención mediática y estaban castigando a las víctimas en lugar del victimario. Entonces fue igual muy conmovedor porque ella tuvo que salir completamente cubierta en una sábana y poder así enfrentarse a los medios. Pero bueno, esa es otra cosa. En cuanto a la fuga de Sogar Curi quien presuntamente avisó que se había detenido fue justamente el subprocurador Miguel Ángel Pexén. No es hasta el 8 de enero de 2004 que Miguel Ángel Hernández Castrillón delegado de la Procuraduría General de la República en Cancún da a conocer en una entrevista que ya se tenían todas las pruebas que culpaban a Sogar Curi de elaborar vídeos pornográficos con menores de edad. También dio a conocer que en esa red de trata de menores estaban involucrados varios funcionarios políticos. Entre ellos sonaban los nombres de Miguel Ángel Yunes Linares quien era el entonces diputado federal y subsecretario de Seguridad Pública. Emilio Gamboa Patrón senador de la República Camel Nassif o el rey de la mezclilla quien era un magnate de las maquiladoras de ropa y Alejandro Góngora Vera como parte de una red de protección a Sogar Curi con posibles nexos con el crimen organizado. La Interpol y el gobierno de Quintana Roo en compañía de la Procuraduría General de la República solicitaron la aprehensión de Sogar Curi por el delito de corrupción de menores, posible pornografía infantil y también lavado de dinero. Después de bastante tiempo en el cual el equipo de United States Marshals de Phoenix, Arizona vigiló la propiedad en la que posiblemente Jansuka se encontraba finalmente se le detuvo a la edad de 59 años en Westboro Drive el 4 de febrero de 2005. Y en esa misma detención los investigadores se dieron cuenta que poseía un sistema de comunicación bastante sofisticado que emitía señales de diversos lados para evitar que se supiera su ubicación exacta lo cual era bastante común en las redes de narcotráfico así que cada vez se empezó a levantar más sospechas de que él no estaba realmente solo en todo esto. Por otro lado el primer abogado de Sokarkuri Siddhartha Andrade presentó su renuncia al encontrar irregularidades en los testimonios de Sokarkuri y después tanto él como su hermano Edmar Andrade reconocieron que la verdadera razón por la que dejaron de defenderlo es porque jamás podrían defender a un pederasta sin embargo al tratarse de una mafia tan grande y peligrosa los hermanos fueron amedrentados en las villas de Sol y Mar donde los balasearon y uno de ellos fue golpeado sin embargo ahí no queda muy claro exactamente cuántos ajustes de cuentas tenían pendientes entre ellos. El 29 de octubre mi gerente Ricardo Navarrete me informó que había una orden de aprehensión contra mí por violación le dije ¿quién te dijo? me dice Los Andrade yo no sabía ni quién era ni nada yo oí Los Andrade le digo ¿les puedes hablar? a los 10 minutos llegaron a a Sol y Mar ¿qué hago? por favor señores me dice no, no tienes problema esa es una muchacha despechada le ofrecieron un millón de dólares para que te demandara lo único que tienes que hacer es salir del país y en una semana o dos semanas regresas con la cabeza alzada me subieron a un onda blanco lo manejó Siddhartha me hicieron el favor de sacarme de Cancún a la Ciudad de México donde tomé un avión de Mexicana y no fui a Los Andrade a cambio de eso a Siddhartha le regalé los Rolex de oro por agradecimiento y cuando Edna se volteó a verme le digo te doy 10 mil dólares por agradecimiento los señores Andrade los conocí el 29 de octubre el 3 de noviembre escrituraron mis tres casas bajo los nombres de sus empleados sus parientes con un poder falsificado fechado el 3 de julio yo no conocía a esas personas jamás en mi vida los había todo estaba preparado señores todo esto lo armaron Gavino Edmar y Siddhartha Andrade para robarle sí señor la profesora que en un inicio defendió a Emma optó por dejar de defenderla ya que esa maestra no sabía que el estupro la corrupción de menores y la pornografía son delitos que se persiguen de oficio y cualquier persona que esté enterada y no denuncie puede ser acusada por delito de omisión así que mucho cuidado entonces esta mujer optó por una salida más fácil y decidió acusar a Emma de complicidad con su violador pero bueno también existe un video donde una de las víctimas habla con su Karkuri en un restaurante en el centro de la ciudad y él reconoce varias cosas y también describe exactamente qué es lo que le gustaba hacer en ese video él asegura de voz propia que siempre le ha gustado tener sexo con niñitas lo cual digo yo por donde cuando cuando te quedé tu hermana dormida en la cama sentí presión sentí puta le había sacado a lo que yo a mí todas sangran conmigo mi esposa sangró varias gatas que yo como fui yo que sangran me estás diciendo que yo te enseñé que yo te obligué tú me enseñaste a hacer eso o sea tú me enseñaste que si necesitas medicina te la tenía que dar ¿por qué? porque te debería que yo era mujeriego y me gustaban las niñas y si tú me quieres me traes niñas pero yo no te dije chúpalas tú me decías todas las niñas que estaban ahí eran igual o sea Leslie fue a mi casa desde los 8 hasta los 12 años Leslie se dañaba comida brincaba en mi casa de encarado estuvo 2, 3, 4 años en mi casa dormía semanas enteras jamás me metí con ella jamás pero la besabas y la tocabas esto estoy diciendo eso está permitido porque es el riesgo de ir a estar con un pinche viejo a solas en su casa a mí tengo una de 4 años y me dice está copida y luego que la está copida a lo mejor me apuesto con ella y le meto la boca no dudo pero voy a decir ya sé que está copida pero una niña sonrita con nada del mundo me fascina hacerle así tocarla agradecerla otra emoción me entra y luego dejas besártela así y órale y órale es todo es todo lo que era y es mi vicio es mi pendejara y si es delito si es delito y si está prohibido y si está mal yo no estoy diciendo que soy decente y soy perfecto después de un tiempo Jan Tomasukar Kuri fue condenado a 102 años de prisión y 6 meses por los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil además también se le metió una cuantiosa multa y la cobertura de los gastos de rehabilitación de algunas de sus víctimas de por vida y bueno como les dije al inicio gran parte de los datos que aquí les presento fueron posibles gracias al libro Los demonios del edén publicado en 2005 por la periodista Lidia Cacho en ese libro se recabaron diversos testimonios de niños que relatan experiencias con el tío Johnny y la manera tan cruel en la que este hombre los ultrajaba y digo por varias razones no voy a entrar en detalles pero si gustan varias de las declaraciones las pueden encontrar en el libro una vez que este escrito salió a la luz la periodista fue encarcelada y torturada todo esto debido a la demanda por difamación que Camel Nassif puso en contra justamente por esa publicación sin embargo hay que reconocer que esta obra tuvo un papel decisivo en la aplicación de justicia y la investigación de cada uno de estos involucrados y hablando de los involucrados tenemos al entonces gobernador de Puebla Mario Marín también mencionado en el libro ¿Llegó a conocer en algún momento al gobernador Mario Marín? ¿O es otro de los que como dice usted nada más por vincularlo a su nombre y ya salieron perjudicados? Así es Él fue el responsable de la detención de la periodista Gracias a este audio donde se comunica con Camel Nassif para decirle que ya había quedado todo listo y a la publicación también del libro la carrera política de este hombre se vino completamente abajo ¿Qué oye Camel? ¿Qué pasó mi gobern precioso? Mi héroe chingada No A ti Tú eres el héroe de esta película papá Ayer le acabé de dar un pincos con esta vieja cabrón que aquí en Puebla se respeta la ley y aquí no hay impunidad y que aquí quien comete un delito se llama delincuente entonces que no se quiere hacer la víctima que no quiere estar aprovechando las redes de publicidad le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta pero es que no se ha estado jode y jode entonces que se lleve también su coscorrón ¿no? Y que aprendan otros cabrón y otras que no permitan esas cosas A pesar de las negativas para dejarla en libertad de varios políticos y también gente metida en el medio Lidia Cacho salió de prisión después de un año de indagación de diversas personas del medio político así como de instituciones que se encargan de la defensa de los derechos humanos En abril de 2019 se giró una orden de aprehensión en contra de Mario Marín y Camel Nassif entre otros por el delito de tortura contra la periodista Noticia de este día y desde aquí le mando un abrazo a mi querida Lidia Cacho un tribunal federal ha girado orden de aprehensión contra el ex gobernador prista de Puebla Mario Marín señalado por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho ese hecho de tortura ocurrió hace más de 13 años por este hecho se giraron órdenes de aprehensión contra Hugo Karam ex jefe de la policía estatal de Puebla Juan Moreno ex director de grupo de mandamientos judiciales y contra el empresario que por muchos años denunció Lidia Camel Nassif Actualmente Lidia Cacho tiene una petición en Change.org donde exige al Estado mexicano la reparación integral del daño del que fue víctima Fui detenida arbitrariamente torturada y encarcelada por documentar a una red de pornografía infantil y lavado de dinero que involucra a 19 funcionarios públicos y empresarios internacionales Desde hace 13 años me defiendo en los tribunales contra mis torturadores y los autores intelectuales de los crímenes que cometieron en mi contra Igual si gustan leerlas se las dejo aquí abajo en la caja de descripción Bueno amigos por mi parte es todo como siempre déjenme saber su opinión de este caso en los comentarios ya que de esa manera podemos ayudar a enriquecer la información que aquí les presento Solo les pido que sea con mucho respeto Yo soy Jorge No olviden suscribirse aquí abajo al canal Sígueme en todas mis redes sociales y nosotros nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!